la partida e incluso ganar, todo lo veremos a continuación tranquilos por partes de ambos sin inicia, moviéndose, buscando todo, todo lo posible para sacar un poco de daño y Adrian inicia con el primer contacto, el fair, luego el up tilt y Cinder en un descuido ya llegó a incluso superar el porcentaje ahí van ambos cuidando su espacio, viendo sus opciones aquí lo dejan haciendo daño con el side P, oh que buen P, el grab ya volví otra vez estamos de nuevo contigo Mixo el set pasado fue un set mucho más entretenido porque era un enfrentamiento más al golpe ambos era más de contacto de cuerpo a cuerpo, aquí ambos se cuidan también mucho de lo que puede hacer el otro aquí es una situación en la cual Cinder, más bien Adrian tiene que agarrarle el ritmo a Cinder para, o sea, a eso me refiero nooo, Axel ya tiene, llevan 9-10 hoy wey ah caray bueno eso, en parte le puedo llevar un poco más de confianza para que Adrian logre ganar este match, este encuentro pues si, eso fue un regalo para Adrian Adrian ahorita con que suba porcentaje poco en poco Lucina es buena cerrando stocks, entonces no, no está es muy bueno, muy favorable para Adrian si, tienes que cuidarse también porque ya tiene un porcentaje en el que puede también muy buena buena reacción claro, ahí cancelándola quería hacer Cinder uy, me agrada la idea del pivot grab ay, lo clavo ¿qué pasó? no, nada mal hitbox de parte de Axel y probablemente ya se vaya con un forward smash en la orilla, obviamente no, ya, 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 ya que Sol logra salvar por un momento buen recovery de Adrian hace el lobby antes para pegarle al edgeguard de Cinder y ahorita ya logró sacarlo de ahí a menos para que no me pusiera hacer no le pudiera hacer algo en la orilla va a ir a trayecto del escenario de nuevo no vi pronto otro, sí, para sacarlo mientras de la situación que están ahí muy pegados bastante rage, Max rage para Adrian parte de Adrian, sí, es algo bueno y malo a la vez el arma de doble filo del rage uy, vieron eso ya se va a ir ese Sonic en 100 ya, sin duda sí con algún golpe ah, ahí está trade uy, estivó bien Cinder ahí si no, adiosito hasta arriba lo manda quiso interceptarlo con el forward smash el otro ya matará no, un poquito más, ¿no? no, no lo creo yo creo que sí ay, bueno de Cinder probablemente sí, porque Adrian buscó el grab ahí sí con este rage la de faltar unos 20% sí sí yo creo que tenía más probabilidad hace poquito que tenía el rage al máximo y ahorita va a tener que buscar otra forma de acabar con ese kill ese stock aparte de si ya se le fue esa opción del throw sí lo intentará no se saca Cinder antes pero está muy difícil para Cinder sí, sí es una desventaja amplia sí, la tiene complicada que todo puede pasar a uno a ver si no todavía no le digo por el rage le hizo 20 de daño de cuando lo quiso intentar con rage y todavía le faltó y todavía le faltó ahí estuvo perfecto logra conseguir eso y pues el primer match se lo llevó se lo lleva a Adrian con Lucina podremos ver una grand final diferente después de 25 años de weeklies órale pero yo pues apenas acabo de empezar hay que ver un poco de las weeklies los datos la información y pues me sería agradable ver otra final creo que sí después de 24 weeklies y sería el primero con una grand final sin Cinder Pablo veamos no, seguro ya de haber alguna con Viral Viral Pablo sí, tal vez, es posible pero creo que sí sería en el año la primera grand final sin Cinder Pablo órale es que ya estamos en Abril casi terminándolo Adrian está jugando muy bien desde que jugó con Blaze Fox lo pudimos lo pudimos apreciar su la fortaleza con la que está jugando el día de hoy claro, centrado, equilibrado buscando las mejores opciones tratando de no salirse de control y excederse con ciertas cosas me agradó la idea del Pivot Forward Smash pero se le pasó se le pasó se le fue Sonic ahí por un lado y no lo interceptó no chelas y qué a la madre pero ya no cenas ya no chelea ya no haces nada Cazul es la novia te casaste ya envejeciste sí, con eso hay que aguantar bien el escudo se espera pues sí, no me gusta la idea de cargar cosas frente a Sonic porque tarde temprano sí, sí puedes salir con eso se acaba, ¿no? es el Forward Smash o el Shield Break solitos sí, sí tienen un máximo, ¿no? claro entonces Cinder solo se espera que lo sueltes y ya Backthrow y a Carlos para ponerlo en una condición muy fea uy, qué pasó por parte de Adrien lo hizo mal, pero bueno fue interesante creo que quería pegarle a Sonic porque le hubiera matado si si le hubiera salido el el chistecito sí buenos pivots falló el Trump quiso hacerla la clásica Trump a ver, a ver ya no tiene salto no fue el 2 frame ni le quitó la invencibilidad va a hacer Techchase no, uy, uy ni con salto, eh tenía el salto, ¿verdad? lo hizo con salto inesperado el Tech ahí, este claro nadie corrió bien este Cinder fue rápida el resorte y si le pegaba pues a ver qué hacía otra vez Cinder haciendo un poquito de daño poco a poquito se la va a complicar un poco más a Adrien después de ese stock que ya le quitó va a倒 vamos a llenar el lech Tromp pero si llega uno, si espanto con esas cosas hace que estarían 44% en Adrien esta muy bien Para, no es mucho crédito extra De Axel Y obviamente tienen que cerrar los toques No sé si ya no tenía O tenía que regresar Yo vi que nada más hizo el OP Y ya no llegó Y adiós, hacia abajito Sí hizo el OP pero ya no llegó Por nada del mundo, ya no alcanzó Down tilt Yo hubiera hecho Dancing Blade En lugar de casicar con un down tilt Creo que el Dancing Blade pues suma más porcentaje Eso es peligroso Pero bueno, fue lo que le salió No en feir desde la plataforma A ver Cuidado con el desorte Mucho perfect shield ahí de parte de ambos Sí, muy bien Eso indica la calidad de los jugadores Y sus buenos reflejos Bueno, se quitó el desorte con el feir En parte, luego llegó por abajo Para evitar esa situación incómoda Cinder la va a buscar A más no poder Paciencia Sí, de parte de ambos Aborta el plan Cinder Me tiene presidio nada más Claro Ahí está Esperando que se equivoque Adrián Y llegar con el ataque Me agrada el spacing de los backers de Adrián Cuando está cayendo Se lo lleva con eso Muchas gracias Bicho1904 Por el follow Muchas, muchas gracias Y así fue como Adrián se llevó El stock de Cinder De la nada Le metió un smash Impresionante Lo podemos notar en la cara de De ambos jugadores Que Bueno, sucedió Ya pasó Continuamos El siguiente stock Final T-Megaman El castillo de Willy Buena rolita Para Oh, sí Para ese tercer juego Podría ser la última Podría ser El Inicio del comeback de Cinder También Hay muchas cosas Que pueden pasar en este No puede ser el último O sí Todo esto lo decidirán Ellos dos Bueno, con respecto A las rolitas Ya no tiene salto Ay, pero tiene el up beat Tranquilo Y bueno Esa rolita Casi no me gusta Pero bueno ¿Neta? Es de las poquitas De Megaman O sea Yo nunca jugo Megaman Pero Está bonito el soundtrack Se me hace bonito Para mí O sea Todas las canciones Que tiene Ese escenario Se me hacen muy agradables Pero bueno Mis gustos Eso no me llama Tanto la atención Tenemos a Cinder Marchando ahí Spindash Consigue una entrada Y empieza a sumar Porcentajes a su favor De poco a poco Quiso continuar eso Aplicando algunas cosillas Creo que ahí Las aplicó Que yo le comenté Que hace Womf No se ubica esa Womf De Ah, sí El mejor Sonic De México El Sonic de Monterey ¿No? Sí 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 lo he visto Sí lo identifico Lo cacha bien Con el Foros Quiso spikear Quería pasarse De lanza Bueno Lo intentó Sacó algo De daño Eso fue algo Parejo Esto está parejo A pesar de que Tiene menos Porcentaje que Sonic Alucina pega más duro Entonces Siento que Está parejo Este matchup Es a favor de quien ¿Tú qué opinas? Hace poco me comentaron Que Alucina puede ir un poco mal Por los ataques Que lo dejan Que dejan alucina Muy laggeado O sea Le dejan El lagge en cada aéreo Y Sonic puede llegar Con increíble velocidad A hacer un grab O a veces un ataque Así que Por lo que me dijeron Es para Sonic Si es menos uno Para Alucina Ahorita Revisando En la tabla De matchups Que pues no está tan mal Pero si O sea Es positivo Tiene Sonic la ventaja Bueno Hay algunos aspectos Que sí Le puede sacar la ventaja Podemos ver a Cinder Jugando muy diferente A lo que vimos En el primer y segundo juego Lo tenemos Esperando Haciendo Pura paciencia Probablemente tengamos Un Uy si quería pasar de nuevo A Adrián Con el Doner Es que está desesperando Porque no ha podido Cerrar el stock Y ya tiene la ventaja Axel Entonces Quiere Quiere cerrarla De la manera que pueda Vamos a poder ver Quizá Forward smashes Y Algunas opciones Un poquito Desesperadas Sí Más adresgadas Para su tal Conseguir el stock La La pasada Vida Fue un Up smash O algo Adresgado Y funcionó Le quitó el set Luego Le quitó ese juego Ahí vemos el forward smash Y Axel Va a ir sumando Porcentaje Poco en poco Castigan eso Uy lo interceptó Bien allá arriba Con el upper No se queda atrás Nos dice Todavía no Este Último stock Probablemente Último stock De Cinder Probablemente Buen machetazo Lo pone de nuevo Y ahí no hubo side B No he visto Adrián no usa casi nada El Dancing Blade Y me No se si Yo no se algo que el sabe Pero me preocupa Porque se me hace Una de las mejores herramientas De Marty y Lucina Y Roy en general Pero más Marty y Lucina Por sus propiedades Podemos ver a Leo Usando Dancing Blade Casi todo el tiempo Adrián juega mucho más Al grab Y a Fares A hacer Momentos aéreos Aéreos bien dados Aéreos bien dados Aéreos bien dados Y lo cachorra Interceptó Con ese upper Very very nice Muy buena de Axel Ahí Habemos una Va a comenzar El comeback Quien sabe Quien sabe Gente manden uno Si quieren que gane Adrián Manden dos Si quieren que gane Cinder Quiero ver su apoyo Rápido Que esta puede ser La última Pelea Ahí ambos Tranquilos Si con respecto A lo que tu decías Con lo del Dancing Blade Una de las situaciones Que pasa Es que con Sonic Se puede salir Y se puede soltar Con ese OP Es cierto Por eso también Cuida de hacerlo La mayoría de las veces Lucina o Mart Inician con esos IP Para generar Un poco de daño Incluso pueden sacar A desesperar Al rival Porque lo hace mucho Lo hace mucho Y pues el rival No se puede salir Si es verdad Yo había olvidado eso Que Sonic tiene Frame 1 O inmunidad OP Para salirse De múltiples cosas Entonces creo que Ahí está el por qué Adrián está jugando Mucho el grab Mucho golpe 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 Suelto Si a lo seguro Si alcanza Va Que a fe Bueno Ya no tienes alto Si Eso fue todo No así llega Tranquilo Lucina Tiene un buen recovery Claro que hay que cuidarse De ese resorte Espera un poco bien Para evitar eso Que buen Si fue un Que le consolida Esa stock Hay que tener cuidado Bueno Así Adrián No debe de perder La cabeza En este encuentro Le mantiene ese firme Que buena pelea Le están dando Y los dos Tranquilos Uy Espera Ya eso Ya se la conoce Un poco Si Sin decirme Se va a parar Cuando está ahí En el espalas En la orilla No me gustó Adrián Creo que Como que En su mente Se vio mejor Su idea De lo que Funcionó Esperaba Que lo vi Como que le pegara Pero estaba en cero Entonces Sonic Iba a poder reaccionar Y castigar eso Aunque le pegara Era poco Lo sacaba poco de onda Así que Le daba chance Para darle algo De castigo Si en definitiva Luego estaba En la orilla Con un buen De daño Adrián Así que No se podría hacer Otra Más que Hacer eso Castigar Y quitarle el stock Tenemos Un juego parejo Y Axel Aferrándose A esa vida No quiere irse Quiere Llegar a Grand Final Y podemos verlo En su cambio De jugar Ahí espera Super bien Pero bien La reacción De Adrián Uy Se veía que Se lo llevaba Más fuerte Pero no De bien Se quita El daño Del deserte Pero Eso si era un grab Adiós Adrián Era up throw up Y se iba Serquísima A esa Se la jugaron Bastante bien Los dos Tres minutos En el reloj Y a la mitad Del tiempo Ha corrido Y Ninguno Se compromete En absoluto Este pudo haberse Un forward smash No me pegaba Uy Esa idea fue Tenía que haber sido Antes Ahí ya no El back Ya le tienes alto Uy Buen recovery ¿Qué va a hacer Adrián? ¿Cómo va a castigar esto? No No me gusta nada A ver Se esperó La reacción de Adrián Muy bien Inteligente Adrián No cae en eso Abrió un shield break No No creo que haya shield break Last talk shield break No 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 creo Lo dudo 81 116 Trump Trump No Se va a ir Se compromete Se compromete Le pega Le pega Incluso con el OP Está intentando atacar Con todo lo que tenga Muy parejo Muy parejo Adrián sigue No me gusta No me gusta Arriesgó bastante No lo mataba Hacía daño solamente Pero bueno Lo intentó Sí Y más que nada Tiene que ser paciente En estos momentos No se va a ir Tampoco Se lo ha gastado Lo leyó Ahí está 3-1 Adrián Hombre Largo A Grand Finals Poniendo en alto El nombre de los AB Como vemos ahí Un buen abrazo Se lo merece Por una gran victoria Por una Por una concentración Muy buena Que ya Avanzó Ahí está Grand Finals Pues es la primera Grand Finals Probablemente De Palo Y Adrián No sé si en la WAP Adrián ha llegado A alguna Grand Finals Creo que sí Creo que sí han llegado A una Grand Finals En un torneo de semana Parece que sí